Vamos a contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta, como un superhéroe genial dispuesto a separar las latas de... Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre mi propuesta de reciclaje en casas. Sé que algunas casas ya reciclan, pero me gustaría que todas las casas se aplicaran en reciclaje. Uno de mis objetivos es disminuir la contaminación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la respuesta es reciclando. El objetivo de esto es concientizar a todas las familias sobre la importancia de reducir, desutilizar y reciclar. Para empezar, cada casa tendrá un bote de acopio o caja, donde depositará lo reciclado. Cada semana se turnará lo que se va a reciclar. Es decir, la primera semana se reciclará el papel y el cartón. La segunda semana se reciclará el plástico. La tercera semana el aluminio. Y la cuarta semana las pilas. ¿Pero cómo vamos a hacer esa caja si no tenemos bote? Es muy fácil. Primero buscaremos cuatro cajas. Después las adornaremos para que sean más llamativas. Luego las colocaremos en un lugar donde todos los miembros de la familia las puedan ubicar. Después de que se junten los reciclados, se llevará a los centros de acopio. En la facultad tenemos un programa que se llama USES. Ahí se encuentran los centros de acopio. Los podemos llevar ahí. Es muy fácil ayudar. Lo puedes hacer tú. Y siguiendo estos consejos, ayudarás al planeta.